Reino Unido donará vacunas. Serán 100 millones de dosis contra el coronavirus entre este año y el próximo para contribuir al objetivo del G7 de apoyar con mil millones de dosis a la inmunización en todo el mundo. Esa donación se suma al respaldo financiero británico, al programa COVAX, para acelerar la llegada de las vacunas a los países en desarrollo, así como el apoyo público del Reino Unido al desarrollo del preparado de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. Esto lo detalló el primer ministro Boris Johnson en un comunicado.